Muy buenas noches amigos y amigas de nuestro canal en youtube rituales de magia blanca para ti recordarte que tengo detalles flores y sabores un canal que quiero que te suscribas por favor estamos apoyando a este canal en youtube es de repostería no tiene nada que ver tengo rituales curaciones y secretos mágicos y rituales de magia dos canales donde firmo como luis estamos hoy como sin radar en rituales de magia blanca para ti tengo agua azúcar canela un vaso una vela maría y una cucharita de madera cuando se hace un trabajo de rituales de hechizos se tiene que tener siempre una vez una cuchara de madera grande pequeña la que quieras no se puede usar nada si no tiene no tienes madera vamos a ver si puedo echar el agua en el vaso te voy a enseñar el amarre de amor más fácil que puedas encontrar los siete sorbos de agua pero este agua va a ser potenciado lo tengo en rituales de magia hoy no voy a poder lo tengo en rituales de magia con solo agua pero vamos a potenciar el trabajo tiene que ser agua que tú te vas a beber o sea que tiene que ser agua potable no te voy a hacer agua del grifo y después te da un gastroenteritis un enterocolitis y ese va a ser el problema mayor después ahí está el agüita la vas a perfumar te la vas a beber tú pero la vas a perfumar con canela mira ni media cuchara de canela una cuchara de azúcar como si tuvieras la presión alta y te la tendrás que beber en siete en siete partes lo vas a hacer una y única vez al momento de girar en sentido contrario de las agujas del reloj o en sentido de las agujas del reloj vas a pensar en la persona amada estamos en rituales de magia blanca para ti por favor sígame como sindra dark en youtube soy el mismo soy luis ustedes ya me conocen pero estoy intercalando mis vídeos entre un día aquí otro día por allá y este agüita endulzada y perfumada te la vas a tener que beber con la cuchara con la base de la cuchara vas a sobar el vaso así vas a hacer este sonido este sonido tiene que escucharse entre un minuto a dos mientras se está sonando más pensando en el ser amado tuyo si se llama juan 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 si se llama maría 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 pero mentalmente cuando acabes de girar a las tres partes y te la vas a beber en tres o en siete sorbos qué rica piensa en la persona nos queda el último conchito el número siete piensa en la persona cuando lo bebas el amarre de amor de los siete sorbos potenciado que lo tengo en rituales de magia lo pueden buscar hechizo de los siete sorbos con agua luis a y lo encuentra solo agua esta vez porque lo hemos potenciado lo hemos hecho más fuerte con canela y azúcar una sola vez nada más pensando en el nombre de la persona siempre hasta pronto y buena suerte cualquier día y a cualquier hora da igual pero siempre te pido por favor una vela maría blanca roja rosada amarilla blanca roja rosada naranja hasta los cinco colores hasta pronto buena suerte qué map me 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 me